¿Qué les llevó a ellos a entender que podían pasar el resto de su vida juntos? Y vamos a escuchar lo que ellos nos dicen, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué dice Sisi? ¿Qué fue lo que te convenció? Yo le había pedido a Dios que me diera un hombre, que yo quería un hombre que no fuera mujeriego, que no me diera problema, porque yo siempre tenía la idea que yo no aguantaba una infidelidad. Entonces yo tenía la mente que si yo sabía que alguien me era infiel, lo iba a soltar. Entonces eso era de las cosas. Yo le pedía mucho a Dios, aunque yo no iba a la iglesia regularmente, pero a veces, por época sí iba. Y siempre tenía mi fe firme en ese sentido, yo sabía que Dios estaba ahí. Entonces cuando yo conocí a Fremio, después con el tiempo, cuando nos comenzamos a tratar, yo me di cuenta que él era un hombre que siempre, que estaba pendiente de mí, que no me dejaba en ningún momento. Si iba a la bancarra conmigo, si íbamos allí y todo, o si no en mi casa. O sea, una persona familiar, de hogar, con valores. Entonces eso fue lo que verdaderamente yo dije, una persona con valores, eso es lo que yo quiero. Y por eso lo acepté. Bueno, eso es una buena reflexión. Los valores, porque sin los valores no hay nada que se sustente. Si no entendemos lo que es importante y lo que es esencial, es muy difícil mantener una relación con nadie. Así es. En el caso tuyo, Fremio. Siempre yo visualicé en Sisi una mujer muy seria, recalcando el asunto de los valores. Que eso fue lo que más me llamó la atención. Siempre anhelando una familia, unidos. Esa era la idea principal. Yo quería mi imagen y mi deseo de una compañera. Yo lo veía reflejado y yo lo quería. Yo sabía que nosotros juntos podíamos hacerlo. Conversamos seriamente. Sí, se conversó. E hicimos como un careo en ese momento bien serio, bien maduro para la época. Quizás fue la primera conversación más seria que nosotros tuvimos en nuestra vida. Fue esa. Nos sentamos cara a cara. Y yo le dije, tú eres la pareja, mi pareja. Eres la mujer que yo siempre he anhelado, que siempre he esperado. Y lo veo reflejado en ti. Tú eres una mujer de hogar, una mujer seria, una mujer que eres fiel. O sea, también de muy buen humor. Sí, de muy buen humor. Sí, sí, sí. Es muy importante. Siempre salía con una jocosidad. Me alegraba la vida a mí. Siempre poníamos canciones, artistas. Éramos compatibles, increíbles, porque las cosas son así. Coincidimos hasta en eso. Yo aproveché también. Y ahí nos volábamos y oíamos otra musiquita. Claro. Y eso fue básicamente lo que más me llamó y me convenció de pedirle matrimonio así. Excelente. Bueno, pero yo entiendo que ambos hicieron una reflexión muy madura. Sí. Y yo invito a los que están viendo el programa y que todavía no se han casado, que reflexionen sobre esta decisión. Porque no es lo mismo terminar un noviazgo que terminar un matrimonio. No, jamás. Y mucho menos cuando ya hay hijos de por medio y todo esto. Yo creo que es una desgracia. Para mí, y yo, verdad, lamento mucho que muchos matrimonios hayan tenido que pasar por eso. Sé que es una situación difícil para ellos, para sus hijos. Pero la verdad es que el divorcio es una desgracia. Sí. Y tenemos que verlo así. No significa que no podemos reconstruir nuestras vidas porque el Señor tiene muchos caminos. Pero definitivamente es una desgracia para los esposos y peor aún para los hijos. Entonces, tenemos que reflexionar antes de comenzar este proyecto tan importante. Y si vemos que eso no funciona, señores, terminemos este noviazgo que nadie va a sufrir más que un poquito, ¿verdad? Si no, lloraremos un poquito, pero no hay más consecuencias que casarnos y luego de unos meses o de algún par de años estar viendo que nos equivocamos. Eso es muy duro y muy triste, ¿verdad? Sí, muy doloroso. Sí, que yo los felicito porque ustedes se tomaron su momento. Eso no significa que después las cosas no se compliquen, ¿verdad? Sí, claro. Eso no significa que las cosas no se compliquen independientemente de que los reflexionáramos muy bien. Conozco muchos matrimonios, incluyendo el mío, aunque yo no le reflexioné mucho, pero mi mujer lo reflexionó mucho. Que luego, bueno, vinieron las situaciones difíciles. Pero si los reflexionamos, por lo menos hay más posibilidades de que podamos sobrevivir a las dificultades que vengan, ¿verdad que sí? Así es. En el caso de ustedes, una vez que ustedes se casan, ya pasan a este momento diferente, ¿no? Un estatus diferente ya donde ustedes ya son esposos, van a convivir juntos en un hogar allí, ¿verdad? Allí comenzamos a ver cosas, sí, sí, que no vimos antes, ¿no? Yo he oído siempre a un predicador que siempre decía que la palabra novio se dividía en dos partes, que es novio, porque cuando uno está de novio no ve nada, ¿no? Y a veces aunque quisieran, mucha gente, los padres, nosotros quieren que veamos, pero como quieran no vemos nada. Pero una vez que nos casamos, entonces sí comenzamos a ver. A veces vemos más de la cuenta, ¿verdad? Sí, sí. Se nos va la mano, ¿no? Bueno, al principio uno sigue como si fuera novio. Sí, sí. Después que a medida que va pasando el tiempo, que tú comienzas a abrirte los ojos. Eso. En el caso de ustedes, ya casados, formando este matrimonio, ¿cuáles fueron las cosas que comenzaron a complicarse en el matrimonio de ustedes? Bueno, yo salí embarazada casi seguido y entonces la niña, estaba embarazada una niña, la barriga se me fue creciendo muy grande para el tiempo que yo tenía y fui a donde el médico. Entonces él me dijo que tenía que hacerme un estudio, me hicieron el estudio y la niña venía con problemas. La niña venía con problemas cardíacos, entonces a mí me acostaron y como a los seis meses me tuvieron que interrumpir el embarazo porque ya la niña no tenía vida. Yo en el momento me puse a dar gritos y le dije que no, que no me interrumpiera nada, que yo iba a tener mi hijo. Pero el doctor, incluso mi hermano es médico y él lo llamó por teléfono y él le dijo que era una cuestión de vida o muerte y que ya no había nada porque ya la niña había consumido el líquido y la niña estaba muerta. Entonces Fremio me convenció y al otro día fuimos y verdaderamente ya no había vida. Entonces eso para mí me marcó. Fremio me dio mucho apoyo, pero a partir de ahí comenzaron situaciones porque ya uno con la misma depresión de la pérdida de un hijo. Entonces después, a los dos años, salgo embarazada de nuevo, me hacía la sonografía constantemente y todo iba perfecto. El niño nació un 20 de diciembre y al otro día me dicen que el niño tiene complicaciones. Cuando me dicen que el niño tiene complicaciones, yo me estaba volviendo loca y el niño nació y tenía un citomegalovirus. Pero dile, por ejemplo, que nosotros, el niño, cuando le iban a dar de alta, el niño vomitó la leche. Entonces hubo como una alerta y entonces ahí dijimos, ¿qué pasa? Entonces se hicieron hacer el estudio y el niño se llenó como de pinticas, petequias. Y eso era una cepicemia, que era una infección generalizada. Realmente fue algo inesperado por segunda ocasión. Que a lo mejor lo cogió ahí en el hospital. Sí, es posible. Lo más difícil fue que ya uno lo había cargado, lo había besado, lo había olido. Duró tres días. Duró tres días. Había que ver esa parte. Y nos pidieron, para mí como madre fue muy dolorosa, porque me pidieron que fuera al incubador y hablara con él. Y nunca me he olvidado, yo le hablaba y él respondía como cuando estaba en el embarazo. Y fue un momento muy difícil, muy difícil para los dos. Entonces en esa parte yo fui hasta egoísta, porque Fremio, yo al ser la más débil, él siempre me daba apoyo. Y yo nunca le di apoyo a él, en ese sentido. Entonces, así fueron pasando las cosas. Después, entonces, yo vuelvo y salgo embarazada. Me hago estudio fuera del país y estoy bien completamente, porque dije que no iba a salir embarazada si no me hacía estudio. Y aquí también fui donde un infectólogo y todo estaba perfecto. Escúchame, sí, sí. Una parte, como usted preguntó, si fue adquirido en la clínica. Efectivamente, la autopsia, nosotros decimos autopsia, aparentemente, esa infección generalizada vino, parece que cuando la tijera, aparentemente estaba infectada. Ya. Y porque te lo pregunté, porque pasa con alguna frecuencia. Exactamente, lo que pasa es que había una relación familiar ya también entre nosotros, los médicos y eso. Y eso se quedó ahí. Con mucho dolor, él también sufrió muchísimo porque no tuvo la culpa, lamentablemente. Y realmente eso fue dos procesos dolorosos, empezando nuestro matrimonio a menos de tres años. Exacto, sí. Con la ilusión de tener nuestros hijos. Claro, claro. Y se nos fue. Entonces, luego, yo salgo embarazada de mi hijo Miguel. Y fue un embarazo muy nervioso porque siempre tenía el miedo. Claro, la expectativa. Exacto, porque con la primera yo confié, digo, bueno, lo que no conviene, el Señor, todavía yo tenía fe. Y después con el niño ya ahí me desmoroné. Entonces, cuando ya salgo de Miguel, que es mi último hijo, entonces, le digo a Fremio, ya Miguel nace, todo perfecto, todo muy bien. Me toca entrar, me llaman del trabajo, me dicen, porque me dijeron que me iban a dar, después de los meses, los 84 días, que le dan a uno de licencia, me dijeron que me iban a dar también las vacaciones. Pero la que era jefa mía me llama y me dice que tengo que entrar antes, o sea, no puedo tomar vacaciones. Yo no tenía nada previsto porque no sabía dónde iba a dar el niño. Entonces, la verdad que el apego que yo tenía con el niño, yo no quería por el miedo. Claro, claro. Entonces, yo le dije a Fremio, mira, vamos a hacer algo. Lo dije llorando. Yo me comprometo a hacerlo todo en la casa, todo, y voy a cuidar al niño, pero déjame renunciar del trabajo. Y le digo, mira, vamos a hacerlo así, por favor. Y él me dijo, está bien, vamos a hacerlo así. Sí, yo me hice cargo inmediatamente y fui responsable. Económicamente estábamos estables en ese momento ahí. Claro. Y por eso también tomé la decisión, con mucho peso, porque una responsabilidad muy grande, y ahora solamente una. Yo voy a tener que hacer una pausa ahora, pero lo que quiero es que después de la pausa ustedes me digan, esta situación, porque es una situación muy dura y muy triste, ¿cómo comenzó a afectar a lo mejor la relación de ustedes como matrimonio? De eso quiero que hablemos después de la pausa, con el permiso de ustedes y de ustedes. Regresamos seguido, amigos. Quedarse sin empleo también es un duelo, no es fácil. Claro, claro. Entonces ya eso agravó mucho más mi condición. Yo realmente sufrí como un bloqueo en la comunicación, me centré, sentí un fracaso en mi vida.